Señor presidente, buenas tardes y gracias al señor Tortillo por las explicaciones y a todo su equipo por comparecer hoy aquí. Comenzamos señalando que en los presupuestos para el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de 2018 que hoy nos presentan, en la comparativa con el ejercicio presupuestario de 2017, comprobamos que se produce una ligera subida del 2,9% que usted mismo ha señalado, aunque para nosotras, para el Carrequim Podemos, resulta insuficiente y desigual entre las tres áreas que lo conforman. Además, continúa siendo el presupuesto más bajo de los distintos departamentos. Esta pequeña subida sí que va en consonancia con la subida leve que se ha producido en los presupuestos generales, sin embargo, es un punto menor que la general, siendo del 3,9% la de los presupuestos generales. Creemos que es un presupuesto demasiado escaso y ajustado para la importancia que suponen las actividades derivadas del turismo, del comercio y de la hostelería en la economía de Euskadi, así como para el número de empleos que dependen del mismo. En esta primera valoración queremos señalar una cuestión respecto a la metodología, y esto es algo común a todas las partidas de los presupuestos y a todos los departamentos. Tenemos una queja que manifestar con respecto a los indicadores. Por un lado, tal y como están planteados en este proyecto, verificar su cumplimiento es imposible, con lo que el objetivo que buscaban al introducir esta práctica no se ha alcanzado y no se va a alcanzar. Por otro lado, por ejemplo, en este departamento un indicador que se repite en los diferentes objetivos es el de la creación o mantenimiento del empleo, sin especificar nada más y sin abordar las condiciones de los diferentes puestos de trabajo. Aspiramos, al menos nosotras, a acabar con la precarización y que en un turismo de calidad los empleos también sean de calidad. La ausencia de estos indicadores claros que manifiestan hasta dónde se quiere llegar impiden que haya un reto, un objetivo, y sin ello no hay camino ni avance. Desde el Carrequín Podemos les invitamos a revisar esta metodología. El presupuesto de todo el departamento es de 36.622.000 euros repartidos en 15.266.000 para turismo y hostelería, que es, entendemos, el gran beneficiario de las tres secciones. 14.665.000 para comercio interior, que entendemos y valoramos y vemos que sube considerablemente la cifra con respecto al año anterior y consumo, que es, bueno, la cifra total es destinada exclusivamente a consumo-vide, pero con respecto al ejercicio de 2017 se produce un recorte del 1% y el presupuesto disminuye. A esto hay que añadir la bajada del 2,6% que se produjo en 2016 y nos parece preocupante. Desde el Carrequín Podemos creemos que es fundamental acometer un esfuerzo en las campañas de sensibilización, en la formación, en la promoción y difusión de programas que incentiven un consumo responsable en la sociedad vasca y que garanticen que la publicidad de etiquetados y demás modos de difusión, publicidad y venta, informen correctamente y con rigor a las consumidoras. Y esto entendemos que no se ve reflejado en los presupuestos y nos preocupa también. Bien, con respecto al capítulo de gastos de personal, nos sigue apareciendo, al igual que en el curso pasado, excesivas las partidas destinadas a altos cargos, que suman casi 300.000 euros de los 2.816.630 del presupuesto total del capítulo 1 al que me estoy refiriendo. En este mismo capítulo nos llama la atención una partida destinada al refuerzo de inspección de turismo que usted ha señalado de 400.000 euros. Y nos gustaría que desarrollase y que nos explicase, dado el problema existente con los pisos turísticos y la inacción de este departamento, si esta cifra va a servir para dotar de recursos suficientes a la lucha contra estos pisos y contra otras ilegalidades que se acometen en el departamento de turismo. En el capítulo 2, que se refiere a los gastos de funcionamiento, se aumenta el presupuesto en el desarrollo de aplicaciones informáticas EGIE y en el mantenimiento de aplicaciones un 122%, de 164.000 a 366.000 euros. Sin embargo, baja un 11% la de Iturbás. Queremos saber el motivo de estas subidas y bajadas, ya que para el Carrequín Podemos es imprescindible que en estas partidas tengan reflejo las personas con diversidad funcional, física, sensorial, psíquica, intelectual o mental, para que éstas puedan acceder y disfrutar de las actividades turísticas que se ofertan en las diferentes webs de turismo que gestiona este departamento. La accesibilidad y el turismo son para todas y tienen que ser uno de los objetivos de este departamento. Dentro de la sección de turismo y hostelería volvemos a detectar una partida que, si bien desciende con respecto a los presupuestos del 2017, nos sigue pareciendo una partida alta de 200.000 euros para eventos de gran proyección turística. Y nos gustaría que nos detallase y desglosase concretamente a qué evento se refiere y a qué van destinadas estos 200.000 euros. La partida más alta de todo el departamento, usted mismo lo ha comentado hace un momento, es la destinada a Basquetour. Bueno, estamos de acuerdo con la necesidad de su labor de impulso y implementación de estrategia de competitividad del turismo vasco, pero nos preguntamos a qué precio, qué modelo turístico estamos fomentando. ¿Realmente esta cantidad repercute en la promoción de un turismo sostenible, responsable, experiencial y de calidad? Nos gustaría que nos explicara si esta cifra, en nuestra opinión excesiva, tiene en cuenta la diversificación de la oferta, el turismo rural, el equilibrio territorial, etc. Además, hemos encontrado, usted también ha hablado y otros grupos le han preguntado por ellas, cinco partidas de ayudas diferentes, de ayudas a proyectos territoriales, turísticos, de promoción de comercialización, que suman todas ellas más o menos tres millones de euros aproximadamente. Y nos gustaría, como ya le han preguntado, que fuera más específico y nos respondiese a qué se destinan concretamente y cuáles son los objetivos de las mismas. Entendemos que no se trata de cuánto se gasta, sino de qué se gasta y de dónde se gasta. En lo que tiene que ver con el comercio interior, nos llama la atención la cantidad de subvenciones nominativas que nos encontramos en forma de partidas y nos gustaría que explicaran cuáles son los criterios a seguir para la concesión de las mismas. Para nosotras, en la reactivación del pequeño comercio local, es fundamental no discriminar a ningún colectivo ni sector y contar con todos los tejidos asociativos municipales de los tres territorios. Por último, nos gustaría hacer una reflexión de una cuestión que, al analizar los presupuestos en la memoria explicativa, hemos visto que no hay mención alguna a la igualdad cuando se habla de las principales líneas políticas de turismo, comercio y consumo. Consideramos que esta omisión no es casual y que responde al lugar de no relevancia que se le da a la materia en relación con estas políticas. Algo a reflexionar y revisar en profundidad. Por otro lado, valoramos positivamente que se haya creado y puesto en marcha la unidad administrativa para la igualdad que establece el decreto 213 barra 2007. Ahora bien, es necesario que se le asigne presupuesto para que pueda impulsar políticas específicas de igualdad. No hemos visto ninguna partida para la unidad administrativa para la igualdad como sí tienen en otros departamentos. Y nos gustaría preguntar si hay alguna partida prevista para el impulso de estas políticas. El resto de preguntas se las haremos por escrito. Muchas gracias.